¿Qué tal mi gente? Renata Nagodelo, espero les guste, DJ Señor yo quiero verte y quiero sentirte y quiero que me suplas Y que el propósito en mi cumplas Quiero ver tu mano como sana mis heridas Quiero ver mis metas contigo todas cumplidas Tú si eres la luz que me llena de esperanza Y mi corazón de alabarte no se cansa Tú vives por siempre y que tú no tienes fin Eres mi ayudador, mi fuerza, mi trampolín Hoy soy lo que soy porque tú me diste el don Te entrego mi vida, yo te doy mi corazón Tómame Señor, arrebátame contigo Eres rey de reyes, eres más que un fiel amigo Cuando vengan pruebas quiero ver cómo te mueves Quiero que me saques del hoyo como tú sueles Tú me das la paz, tú me das la inspiración Eres el motivo principal de esta canción Y ya saben, compartan lo bueno Dios les bendiga